A mí le puedes mi raza, le mandamos un cover que ya por nombre me está gustando Su compa Manuel Reyes con los de Clave Delta y esto que dice, así Me está gustando que te des los buenos días, que lo primero que yo vi hacía tu carita Que te pongas mi camisa en las mañanas, para llevar el desayuno hasta la cama Me está gustando que me tomes de la mano, que me sorprendas como un beso inesperado Y que me digas cada rato que te quieres, y que te aperres a mis brazos fuertemente Que me está gustando que los minutos se me pasen a tu lado Que te parezcas tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos me traigan un besado Que me está gustando Mira que a diario oíte eres bien cerquita Enloqueceré con el sabor de tu boquita Que solo las manos se la derritan Me está gustando Y ya te estés volviendo parte de mi vida Y ya te va a gustar Y ya te va a gustar Que te parezcas tanto a lo que habías soñado Que tus ojitos me traigan un besado Y me está gustando Mirarte a diario y tenerte bien cerquita Enloqueceré con el sabor de tu boquita Que solo las manos se la derritan Y me está gustando Que ya te estés volviendo parte de mi vida Y ya te va a gustar Ay, no más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!